qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a este canal por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita escuchen esto bien un concurso estamos haciendo escuchen la puerta yo le voy a hacer para le preguntar a él si él responde bien él va a coger un chin de harina que hay aquí y se la va a tirar entonces le voy a hacer preguntar si él responde bien él va a coger un chin de harina y se la va a tirar pero porque que tú dices que tú lleva la de perder no porque yo digo yo tengo tú sabes que mi dejo son cangrejo cangrejo encogido yo tengo tres de hito y yo no tengo tanta harina o sea que aquí yo voy a salir bañada yo de harina blanca y el medio bañado porque si tú responde bien también el que responda bien le va a tirar la harina al otro y se va a beber un chin de jugo bueno yo lo haré más por el jugo porque yo la harina perdí en la harina porque la harina yo tengo son tres de hito y él tiene cinco de hito pero él tiene un problema que él no abre la mano completa aquella y esta está buena todos los dos él no lo abre completo mira atiende yo ahora atiende ale otra vez ale mira al cierro ay que lindo todito verdad todos sus deditos cierran verdad atiende a la india donde diablo que yo harina como que hago yo harina en granito de arroz y el último chin de que déjame hacerte la primera pregunta como se llama el presidente de austria de donde de austria pero diablo cambia a austria a la austria del diablo que estoy aumentando ahí Dios perdóname por república dominicana pues dime quien es el presidente de la república dominicana yo he viajado nunca para austria yo sé que es lo que es austria no pero tú tú nunca conociste al que descubre américa claro ¿sabe quién? yo sé quién es y tú fuiste a américa pero él vino aquí a pelear por nosotros a la república dominicana y yo conocía y él no peleó y no es Colón pero Colón nunca peleó y quién era que mandaba pues Duarte, Sánchez y Mella y Colón Colón no era Duarte, Sánchez y Mella y cuál era el otro Colón no Duarte, Sánchez y Mella y el otro cuál era ellos eran tres que nos liberaron a nosotros y llegamos a la patria dominicana gracias al señor y entonces ahora qué pasa eran tres pero Colón no estaba ahí ¿y quiénes eran que estaban? Duarte, Sánchez y Mella pues entonces estaban Mella pues son tres Mella pero Colón no estaba ya yo sé que Colón yo para mí Colón estaba yo iba para Colón ahora vamos a ver ¿de qué color es el cielo? azul una preguntita una combinación ustedes tienen aguántate ¿usted sabe que es azul? no yo te hago tu pregunta normal ¿qué combinación y combinación? mira él me echó un chincín de harina todavía queda toda ya yo estoy blanca entera ¿qué tú piensas? que ese plato de harina me lo voy a tirar a mi sangre ah que yo no te he dicho que le voy a dar mil pesos al que gane está bien ¿en qué año se fundó la constitución? recuerdo este hijo del diablo que una vez me hiciste una pregunta rara yo no sé leer me voy a tirar aquel libro para que tú me digas algo de palabra de ley también lo hallamos que los haces por ahí traicioneros joven por favor joven para que tú también te sepas en este conocimiento de esta desgracia que tú me has metido a mí que yo no sé leer mira me llaman ese libro y dicen que se desprepara desprepara para que te prepara que preparen claro para prepararme pero el preparo va mal porque yo vine de un estudio no un estudio de harina pero dime ¿en qué año se fundó la constitución? ¿se puede decir cualquier año como quiera la pego? no que si el año exacto ¿el qué? exacto divina uno divina uno de una arcilla es un nombre no porque tiene un año está bien está bien te voy a hacer otra no 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 que me vaya a mi casa yo no de harina te voy a hacer otra está bien te voy a hacer otra me dijiste de aquí de República Dominicana ¿eh? ¿cuánto presidente ha tenido la República Dominicana? ¿cuánto? presidente o Trujillo si Trujillo que sepa yo ese fue el asesino que acabó hasta con la muela de la gente él decía abran la boca y le metió una jacha a la gente tú mira como que un mar como que hace un plato no sé que Trujillo le decía abran la boca saquen la muela como con un pico caramba se me echa la pata Trujillo ese era un diablo Trujillo se lo están comiendo no lo gustaron no la vipa los huesos que quedan mira vamos por una vamos por Trujillo ahora vamos por Balaguer ahora vamos por Juan Bo también vamos por Hipólito vamos por Lionel vamos por Abinadero estamos lejos de la respuesta ¿cómo así? yo he aumentado 6 presidentes yo he aumentado 6 presidentes he aumentado 6 valdan pila que no diga que estoy combinado yo creo que me meto presidentes más y faltan más ¿y dónde están los otros? ¿cuántos van 6? yo he llegado lejos porque yo voy a llegar como a 3 o a 4 quería yo entonces 6 pero ¿y cuáles más? porque los otros han sido dobles una fecha ¿una fecha de qué? exacta de los presidentes de Lionel Juan Bo yo solamente ya toda esa gente Hipólito a Abinadero yo solamente ¿ya? ¿cuál uno? ¿cuál el otro? faltan muchos ¿qué? ¿qué? bueno pues yo no estaba viviendo cuando eso yo no me acuerdo que yo con eso que fue el diablo perdiste ese entonces no yo no he perdido pero a Abinadero ¿ahí ya de nuevo? faltan muchos son muchísimos presidentes ¿qué? 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 si él nos responde y después de Lionel que le entregó Balaguer pues entonces lo que han ganado dobles se inventan otra vez hay demasiado que por lo que tú me estás diciendo que han sido presidente no es que es lo que no han sido yo estoy diciendo que han sido pero tú me has mencionado un poco yo te mencioné cuánto ha tenido la República Dominicana de presidente ¿a tenido más de 6? mucho más ¿y dónde estaban yo no vi ese señor Marco Cuervo lo de 6? nada más se acuerdan de 6 pero la República Dominicana ha tenido 66 presidentes ¿y yo vivo? ¿yo paso a estos presidentes estando yo viviendo? tú tienes que saberlo no ve el diablo yo sé leer yo sé estudiar está bien pero él no sabe muchas cosas ¿pero 64 presidentes? 66 bueno yo no me he estado con 6 ok ahora vamos a ver ¿cuántos colores tiene la bandera dominicana? el diablo es un plan azul y blanco tres oye ve se ganó su juguito no 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 tú estás combinado hasta yo público era india pero nada este es mi trabajo y me excusan india pero es que esto era muy bruto bruto no bruto y bruto está bien ¿de qué te pregunto? ¿para qué tú ves? está bien ¿para yo ganarle a él? pregúntame pregúntame oye bien algo sencillo ¿qué me pregúnta verdad? pregúntame a mí no no ¿de qué te pregunto? no lo que tú quieras ¿de qué? no no yo te voy a decir pregúntame ¿quién es tu mamá? ¿cómo se llama? ahí menos mal tú sabes el nombre de mi mamá si yo te pregunto de esa piel no de él de la mamá mía que yo lo hago rápido y ahí le tiro yo harina a él algo cómodo dime ¿cómo se llama tu mamá? la mía para yo decir mi nombre de mi mamá ahí gané y le tiro harina no puede ser así tú me dices ¿de qué te hablo? ¿eh? está bien te voy a preguntar una fácil de una familia tuya de Junior mira que está prendido eso de Junior te voy a preguntar ¿cómo es el nombre verdadero de Junior? ¿tú? ¿qué Junior tuyo? mi con A mi sobrino sobrino dime el nombre verdadero de él Alcalá ¿ese es el nombre verdadero de él? Junior no y yo soy tío yo soy familia de él y yo no me sé el nombre de ellos ¿se lo sabe? sé y yo no yo no soy familia de esa gente mira de tu misma familia no te lo sabe yo no te mandé a hacer sinvergüenza pero que está bien Alcalá no Junior Alcalá Junior Alcalá ya me llama Junior Alcalá él se llama Jorge Osvaldo oye yo ni sabía eso ¿te ves? y es de tu misma familia oye el nombre Jorge Osvaldo una vaina casi mente inglés y es un nombre como agachado yo no sabía eso que se llamaba así ahora lo sé en esta fanfaria de ahora sé él se llama Jorge Osvaldo oye la cédula pues un hombre agachado en cédula es el nombre de él el chavo en cédula y el otro es como un corrido sin cédula fuera esta ¿cuál es el nombre completo de tu hermano? ¿de cuál de todito? de el grande Se la voy a poner más difícil No tiene eso Te la voy a poner más difícil Te voy a ayudar Que es muy grande La gente se baña Y es muy salado La playa Yo le voy a poner una trompa a tu muchacho Que se va con tu cámara para el diablo Ya estoy cansado de harina ¿Por qué no? Estoy cansado de harina ¿Por qué? ¿Cómo él me está haciendo? Yo pregunté que es muy grande ¿Cuándo yo voy a tirar harina? ¿Él nunca? Cuando tú respondas bien ¿Cuándo yo voy a tirar? Toma, cogerla para ti Espérate, espérate Responde bien Tú tienes que responder bien Y tú no estás respondiendo bien Hasta este libro Me está como traicionando También este libro del diablo Vine y dije que es tu diablo Y niña le ha dicho nada Ábrete y dile, léame India Te voy a ayudar Porque ya me está dando vaina Que nada más te está cayendo harina Dime, mira, pregúntame Mira Es que es un concurso No pierdes los mil Porque tú estás respondiendo mucho ahora Pero fácilmente él pierde todo Yo casi me he echado a pagar Yo y salve a esta mierda Ayuda, ayuda Toma tu mil Te lo ganaste De los míos Igual que Pero vamos a ¿Y cómo es esta vaina? Yo estoy casi cien Está bien, pero mira Mira, señores Para que ustedes vean Que yo soy justo Dime ¿De qué te pregunto? De tu familia De la vida De De la calle De el cielo De la tierra Dime tú ¿De qué te pregunto? Yo puedo preguntar por la droga Porque yo la droga también Yo puedo dar un consejo En esta fanfarria De ¿Cómo se llamó la primera droga que existió? ¿La qué? La primera La droga del diablo Que me está matando a mí Para mí La primera droga para mí fue esa El cará Oye el nombre Mírate el nombre Es apuña liado Cará Esos hombres No usen eso mis hijos Que eso es el diablo No me va a hablar de la primera Drogada del diablo Que si me va a hablar de la primera droga Que se usó Pero de la que yo uso De la que yo usaba Que estoy queriendo dejarla Oye, ¿cómo es? Está bien Te voy a sonar a esa pregunta Te la voy a dejar Se llama Opio Opio La primera Oye eso Ahora yo para mí Hablo de todo Y tú no me respondes No es culpa mía Pero ahora para mí La primera droga mía Se llama Cará La tuya es opio O la mía es cará No se está hablando de para ti Se está hablando que hay una realidad ¿Cuál realidad? Que hay una droga primera ¿Ese opio fue antes de yo venir al mundo? La primera El primer opio Opio Ay, yo no te había nacido Cuando ese tal opio Oye, pues tú no me vas a responder Ni una pregunta Es que tú me diste como el diablo Tú me diste combina con el secuestro también No, si él responde bien Y ya esa Eso si no te apure Que salimos de esta Si él responde bien ¿Eh? Si él responde bien Claro Yo ando en tu carro Está bien El agua pone fácil Si tú tienes una pecera Diez peces Y cinco se te ahogan ¿Cuánto te quedan? O me quedan cinco peces Si me se ahogan los cinco Dijiste que te quedan cinco En el agua Dijiste que se te quedan cinco Uy, no son diez peces Está bien Dijiste que te quedan cinco Si tú Tienes una pecera Con diez peces Y se te ahogan cinco peces ¿Cuánto te quedan? Cinco Esa se la anula a los dos O sea que para él no hay harina Ni para mí tampoco O sea que esta yo la gané No hay harina para ninguno O sea que este es un empate No hay harina Diez peces Ah, sí Es que yo no lo entendí bien Tú dijiste que si se mueren cinco peces Si se ahogan cinco peces Si se ahogan Ah, que tú me redatí ahí Claro Si se ahogan cinco peces ¿Tú has visto un peado ahogado? No Entonces te quedan los diez Te quedan los diez Exacto Perdiste tú y perdiste él Vea, ahí no hay vaina para nadie Está bien Diablo ¿Qué es lo que me está pasando a la India? Ahora vamos con esta Escuchen Escuchen bien Una mujer Ciega La botan de su trabajo La atracan y le quitan la cartera Y más para adelante le roban el vehículo ¿Qué perdió primero la mujer? Para mí creo que perdió la cartera Ahora yo te voy a hacer a mí, Mati Una mujer ciega La botan del Una mujer ciega La botan del trabajo La atracan y le quitan la cartera Más para adelante le quitan el vehículo ¿Qué perdió primero? La vita ¿Qué perdió la vida? ¿Qué perdió la vida? ¿Qué perdió la vida? ¿Qué perdió la vida? ¿Ella ciega? Está bien Una mujer ciega La botan del trabajo La atracan y le quitan la cartera Y más para adelante le quitan el carro ¿Qué perdió la vida? ¿Qué perdió la vida primero? La vista Ustedes perdieron los dos ¿Por la vida? ¿Por qué ella no ve? No ¿Y entonces? Ella perdió el trabajo Porque la botaron ¿Y la vida? ¿Dónde la perdió? ¿Quién sabe? Porque ella trabajaba sin vista Porque ella viene ciega Ella viene ¿Dónde está que viene? De allá ¿Cómo que? Perdió el trabajo india No sea tan bruto ¿Y los ciegos también trabajan? ¿Y que sean ciegos? ¿Quién? Los ciegos Pero la botan Por eso perdió el trabajo Perdió el trabajo exactamente Pero ella se va Pero lo primero fue Antes de ella trabajar Llegó ciega Fue ciega Entonces primero Entonces diste la primera cosa Y yo dije Ciega ¿Qué fue lo primero que perdió? El trabajo Mira perdió La botaron del trabajo Le quitan la cartera Y le quitan el carro Fue la botan Llegó el trabajo ciega Tú dijiste una mujer ciega Primero adelante O sea que ella llegó ciega Entonces yo lo que decía Era que daba masaje Un ciego dando masaje Ahí no se equivoca ¿Me entiendes? ¿Qué perdió ella primero La vista Que ella fue sin vista? Tú eres bruto india Tú eres bruto ¿Por qué? Por eso que tú me estás diciendo ¿Por eso que tú me estás diciendo? No, yo soy un bruto por eso Está bien Escucha esta Escucha esta Tú estás en un monte ¿Verdad? Por ahí hay un león Muerto del hambre Por acá hay un fuego Por acá hay muchas serpientes venenosas Y por aquí Está el mar ¿Por dónde tú sales? ¿Cómo es? Para allá está el fuego Para allá hay serpientes venenosas Para acá está el mar Espérate Que acá creo que hay Y fuego Para acá está la serpiente venenosa No, ahí está el león Muerto del hambre Muerto del hambre Y para acá Para acá está el mar Y para acá hay fuego Yo cojo la orilla del mar Y trataré de buscar un barco Una yola que me saque de por ahí Pero me voy por el mar No hay nada No hay yola Por el mar Por el mar yo me voy Te va a ahogar Y hay tiburones Llega nadando Los tiburones Está bien Hay un león muerto del hambre Espérate Hay un león muerto del hambre Escucha No, espérate ¿Qué comida le va a dar? Ah, por un restaurante Que tú estás Es un restaurante Que tú estás Hay un león muerto del hambre Muchas serpientes venenosas El mar lleno de tiburones Y fuego Yo me voy Por el león Muerto del hambre Le llega Está muerto del hambre el león Tú puedes cruzar por ahí Y no me va a comer el león a mí No te va a comer Porque está muerto El león Se murió del hambre Está muerto del hambre El león estaba muerto Ay, esto fue una combinación No, yo no sabía Que le iba a responder Y mira, yo te ayudo tanto Que yo te Está muerto del hambre Está muerto Ya, ya Yo soy tan bacano Yo te pregunto a ti primero Tú pierdes porque tú quieres Déjame dar un Yo voy a morir con harina y con sed Ya no queda Ay, sí Veo este chico que queda ahí Fatal del diablo Maldito seco Están combinados Me escucha mi público Pero se van a hablar Que eso es lo que a ti te gusta Sí, ajá No ve como estoy Endrogada Respirado Respirando con caína Pero yo quiero que tú Le tires aunque sea a una Déjame ver Déjame ver No Déjame ver que te pregunto India, dime que te pregunto Que no sé Para que tú ganes ¿Cómo que? ¿Cómo cuál fue? No, no, no Ya hablamos del marido Que yo tuve de la vida No, de la vida O de mi leche Que me quitaron también O sea, los de los de los de los Están dando más leche Está bien Te voy a ayudar ¿Cuántos años tiene Leónel Fernández Reina? ¿Cuántos años tiene Leónel Fernández Reina? ¿Y eso es la sencilla? Yo no me sé Yo no me sé El apellido De Leónel Fernández Ni el apellido Tú me pregúntame Dígame ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años tiene? Yo ni el apellido me sé Está bien Dime tú Dime tú Que te pregunto Porque yo no sé O pregúntame ¿Por quién tú votaste En las elecciones? ¿Y tú votaste? Claro, yo tengo cédula ¿Cédula? Sí ¿Ahí? No, no está guardada Pero la tengo ¿Por quién tú votaste? Yo no voy a votar Por ninguno Yo ahora mismo No sé ni lo que voy a hacer En esta vaina Y posiblemente En esta puerta Porque como este gobierno Me quitó Un chin de leche Que me daban Yo me voy con Leónel Déjame ver Si tú respondes ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Gris O sea, gris Con pelo ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Blanco ¿Ve? Yo te pregunto lo mismo ¿Qué yo dije? Tú dijiste gris Y blanco ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? No, no me pongas la mano Quédale a la puta Pero yo te pregunté Primero Yo te pregunté Primero Esa era para que tú Esa era la venganza De lo del otro día Cuando te gané Esa es la venganza Del diablo Esa es la segunda parte Pero yo te pregunté Primero ¿Por qué tú no pensaste? ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Ya, ya, ya Blanco Por eso yo le pregunté Al perro ¿Y este blanco también? Pero yo le dije a él Por bueno Y yo me llevé Dijiste que era gris ¿De dónde te sale Que era gris? Ahora mismo En esta iglesia del diablo Eres mi maestro ¿De dónde te sale Que era gris? ¿Cómo es papi? Tú que me estás ganando Aceroso maestro ¿Qué color El caballo blanco De dónde te sale Que era gris? Yo vi un caballo Como gris O era la flecha India India O sea que hay una puya Él me iba con una puya Y con un barcón Un barcón ¿Y cómo dicen eso? Sansón ¿Cómo es? La base que se engancha Que tira la desgracia Que sube para arriba O la puya Porque voy a comer Esa puya Una puya del diablo Para arriba la puya Una puya Napoleón en la guerra Esa puya iba así Derecho para arriba Y cuando esa puya Hacía así Derecho para donde están Los enemigos Allá mataba la gente Una puya del mismo infierno Puya con de vivo Arriba en el cielo De vivo Para el enemigo Pero eso se parece Mucho a la vaina ¿Por qué tú no usas harina? ¿Cuál harina? ¿Y tú qué decías Tú fueras harina Que yo uso La vayan en los colmados Me tuvieran a dieta A mí me trajeran Cada rato ¿Pero por qué tú no la usas? Porque tú harina Harina ¿Cómo le llaman a esto? Harina Pero que tú puedes comprar A día y durar el día entero Ok Tú me conviertes Un ching así Y harina Quitame eso de ahí Ahora tú ahí me le pones Que es igual que harina Porque se llama coca Ina Ina Coca Ina India ¿Y ese libro? ¿Por qué te lo dijeron? Me lo dien por ahí Lo pedí Porque tú sabes que Las letras mías Lo va a vender Ese libro Cuando viene a vender Me vender a mí Yo salgo de él Y él se quedó por ahí Pero tú tienes que aprender a leer Yo sé leer ¿Tú sabes? Claro Oye ahora Yo leo lo que yo quiera leer ¿Y tú me vas a ir por leer a leer? No Yo leo yo lo que yo quiera leer Y te escribo lo que yo quiera escribir Atiendo No atiendo Yo vine preparado Yo vine como una diabla Atiendo lo que yo te voy a escribir Y voy que te lo leo Tú vas a ver Que lo aprendí a la escuela Como una diabla No lo puedo dañar No lo puedo dañar Cuando me voy a decir Si lo marco No lo puedo dañar Si lo marco el libro No lo puedo dañar Dame una ojita Para que le vea una vainita No lo puedo marcar Le doy No es Un papelito ahí mismo Tú vas a ver Lo que yo aprendí En la clase Yo soy una diabla Tú eres duro Sí Pero por tu casa Tú eres duro Hasta por los casos ¿Qué tú piensas en un futuro? ¿Quién yo? Los muertos hablan Entonces cuando me muera Sabrán ustedes Lo que van a hacer conmigo En mi futuro ¿Tú quieres que yo grabe ese momento? ¿Quién grabe? Yo ¿Eh? Que grabe esa entrevista Tu muerto ¿Cuál? Pero graba la tuya Yo graba la tuya Tu muerto A mí no es la muerte No ¿Y quién diabos? El fatal que se quiera morir Que se ajoque en un río O en una playa Yo lo quiero morir ahora ¿No? ¿Por qué? Lo que es Morir Interno Y caer Y que preso Preso Al diablo con eso No hay que hacer la cosa bien A mí lo que yo aprendí A la escuela A A E I O U Ay Esta es la India Eso lo aprendí yo en la escuela Claro 25 vocales 5 Ahora Ni para atrás ni para adelante Me quedé en la U U Ahí me quedé A E I O U Ahí me quedé La U Pone fácil Dime 10 palabras Del abecedario O A E I O U A B C D H T 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 Me sé yo Creo que yo no me sé No me lo dijiste Diez vocales Ven Ah No Así está ¿Eso es vocales? No, no, no Pero de la De la De la De la De la abecedaria Pero ya Pero si yo me sé cinco vocales De la abecedaria Ya yo escribí Leé Pero son días Que yo quiero que me digan Pues yo no me sé ni una Y tú quieres diez preguntas de vocales Y no me sé ni el uno Pero tú te sabes la A Exacto Ah, pues la A va en vocales Ajá Mami que me ablandece Que quieran decirle vocales Ajá Oh, mírala ahí A, E, I, O, U Te faltan cinco C, B, D, C, H No Ay, ahí está la diez No No Dije que la repetí ¿Cuál yo repetí? La misma A, C, I, O, U, J, K, N, A, B No, la repetí ¿Cuál yo repetí? La A, N Tú me vas a volver como loco a mí ¿Y cuál es que yo repito? Yo no repito ninguna Tú nada más me dijiste ocho No, yo dije diez La estás repitiendo Bueno, pues entonces ponle nueve Son diez Ahora le voy a preguntar Diez Tírame harina No Tírame harina, ya venía Tírame, toma Cieguenme, mátenme Mátenme Degolladores del diablo Porque También le pregunto otra vaina Que no sea de escuela Le voy a preguntar ¿Y cómo la vaina? Le voy a preguntar que no sea de escuela ¿Y de qué hago la pregunta ahora? Más sencillo todavía Ajá ¿Y de qué tú quieres que le pregunte? Le dice que como me es un chivo ¿Cómo me es un chivo? Está bien, te lo voy a preguntar El nombre completo De los padres de la patria Dímelo Ahora sí Completo Con tu apellido Con tu apellido Dime también Que tenía también el apellido De la maide Él lo va a decir Oye, están tan combinados Si no, yo lo digo Yo lo digo Están ladrones los dos combinados Véste más de ahí Ve a buscar más preguntas por ahí Mira cómo se pone para allá Para buscar más preguntas por ahí Ahí están los enemigos Los vecinos de ahí atrás Respóndela tú primero Que te lo pregunte a ti primero Duarte, Sánchez y Mella Esos no son los nombres ¿Lo que tú quieres? El nombre completo ¿Con el apellido? El jugador primero Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella Te falta completo Ese uno Juan Francisco Rosario Sánchez Diablo Ya van dos Con uno Macateado Milocario República Dominicana Ya no me acuerdo más Ya van dos Y eso Yo era un colegio La pegue sin querer Es un colegio Ay, por espérate Ay, oye, mira Esto es una cosa de la vida Ahora yo me estoy dando cuenta Porque los colegios Tienen esos nombres Porque hay un colegio Que dice Sanchez, verdad Que es un colegio Entonces Eso viene con la vida De Duarte y Mella O sea, que me falta una Yo puedo decir La escuela La escuela que La escuela pública Se puede decir también Entonces Porque ellos libertaron El país Entonces Yo hago esto Para que tú aprendas También Pero tú ni aprendes Tú me estás matando Chingachín también Yo te dije uno Dijiste uno Sin querer ¿Quién? ¿A qué no lo dice de nuevo? Francisco Rosario Sánchez Ah, ese es uno Juan Pablo Duarte Nada más te falta uno Sánchez No Francisco Rosario Colón No Ya yo no El son No El son Está bien El hombre de tres padres De la paz Juan Pablo Juan Pablo Duarte Francisco Rosario Río Sánchez Y Matías Ramón Mella Juan Guapo La Mella de allí La Mella de allí Acabé este programa Del Diablo Que me voy de aquí Perdí No, que se vayan Váyanse ustedes dos Váyanse en su vehículo No, no, ya Duda como soy yo ¿Cómo? ¿Qué perdí? Pero falta una No me hagas más preguntas De ninguna ¿Qué quieres? Yo quiero que tú le tires En esta última Que voy a perder la vida Ven Gracias, me ganó Ven, ven que falta una Me ganó Falta una India No me dañe la Ven Está bien Si responde esta Gana a los mil Ven Si responde esta Gana a los mil No, no Cárate ahí Si responde esta Gana a los mil Una momia Va a ganar los mil ¿Está de acuerdo Que él gane los mil? Mira No, 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 no Escúchame De cualquiera Yo me decía Ganaba Y pan parada La última Con esta Te gana los mil Y él pierde Yo a él le voy a dar mil Más cuando lo vayamos También Yo también Yo le voy a dar mil Le ganó a la India Es desgraciado ¿Y quién? ¿Cómo la gente lo grabé? Yo no me pillé Pero va a faltar Verdeando Sin harina Coñazo Ahora yo pude Con una India Pinta Pinta India harina India Esta es la última Ya Ay me lo quemaron Ay me lo matan Estuve que yo Medio ciega Ay le llegan A la India caliente Llegó la India En pegotá Pásame ese Vaina El vaso La taza Ok La voy a poner aquí India mira Te va a beber todo el jugo Por eso te puse esa taza ahí Escucha bien Esta es la última Diablo Deja ver Que te la Digo yo Te la voy a preguntar Fácil Es más Te voy a preguntar A ti primero Al primero Porque siempre te pregunto A ti primero En que año Murió Trujillo En el 1600 En el 1600 Ni acá Maravilla En el 81 Por ahí Se equivocó Déjame buscarlo Para confirmarlo Espérate India Viste Ni yo mismo Me la sabía No yo no sé En que año Murió Esta es la última La decisiva En que año Murió Trujillo El murió hace 66 años Entonces El murió En el Tú dijiste En el 80 y pico En el 81 Tuviste Selga Porque él murió En el 1961 En el 1961 Y él dijo 81 Casi 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 Le voy a ayudar A la India Déjame ver Que le pongo A la India Pregúntame Que año Murió Trujillo No Si Claro Escucha No Déjame hacerla Yo De cuánta Planta Es la casa Donde tú Vives Ay Te voy a tirar El plato Con tú Dime cuanta Dime cuanta Dime cuanta Ay 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 La droga Dios mío Oye Si me acuerdo Yo vivo bien Porque Subo tanto Y bajo Que no me acuerdo Bien En el sitio Dame de cuenta Porque la planta Mía Tú sabes Que planta Planta Como que Porque es una planta Plantá Porque sabes Que el plato Ya no hay planta Porque planta Es donde hay casa Que se sigue Y la mía Es una perrera La mía Es una vaina Esa no se cuenta Porque tú sabes Que eso no se puede contar O esta Ay Espérate Un gancho Yo puedo contar Mi habitación No la puedo contar ¿Sabes cuál es la mía? ¿También te puede aumentar esa? Otra planta arriba Mía Yo estoy Ahí sí Ahí el gancho Una Dos Tres Cuatro Yo creo que tú me decís Que así De cinco ¿El qué? Porque yo estoy contando La mía Ya lo india Está ahí Va a perder ¿En dónde? Ahí Yo digo De cuatro De cuatro Cuatro plantas Con la mía ¿Cuántas? Cuatro con la mía Con la planta mía Para fin Para fin Desgraciado Maldito Para fin Te voy a mandar Blanco También Le hice un chino Gracias A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!